bien muy buenas noches con todos bienvenidos al inicio de la primera sesión de clase del curso de administración de base de datos nombre es mil ángel céspedes docente encargado y carácter vamos a comenzar con un nuevo curso para lo cual pues tenemos varias aplicaciones para poder interactuar con el curso de administración de base de datos bueno vamos a comenzar a darle primero la bienvenida con las aplicaciones que ya conocen ustedes que es acceso 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 es un software gestor de base de datos tal vez muy básico de cierto modo de serlo así no a nivel de los software gestor de base de datos mucho más amplios vamos a ponerlo que es nivel más elemental lo cual quiero quitar mucho mail de todo es un gestor de base de datos bien punto número uno bueno vamos a comentar un poquito así de los programas para comenzar con ello no tenemos que ser de base de datos bueno con lo que respecta a la cuenta en access por ejemplo trabajo con lo que es microsoft office ltsc professional plus 2024 está aún el modo de prueba pero bueno de todo pues vamos aquí a mostrarnos lo que es access bien a ver comenzando con access vamos a hacer una pequeña presentación por eso comenzamos siempre con lo que es base de datos en blanco por ejemplo damos un clic y lo primero que nos muestra es base de datos en blanco y access nos pide no pues dónde lo vamos a guardar nos solicita a ellos a diferencia de otras situaciones de office que access nos solicita nos pide un lugar podría ser por defecto el lugar que está indicado pero nosotros vamos a trabajarlo pues en un lugar diferente quiere decir que en este caso pues voy a trabajar una carpetita no va a trabajar todo y voy a organizar entonces mi carpetita ubicado en actividades de junio y julio de este presente año voy a tener por el avanzado voy a tener la carpeta acá es donde voy a agarrar todo lo que voy a seleccionar entonces voy a poner aquí pues aquí en mi fraseo de base de datos así se llama la carpeta en esta carpeta donde se desee guardar los modos de crear carpeta más podemos denominar su desclase número 1 este va a ser la ubicación de lo voy a guardar de acuerdo ustedes decían donde están guardados entonces por ende pues voy a buscar no les indique dónde están voy a buscar nuevamente el lugar donde voy a seleccionar bien access como comento nuevamente no solicita una ubicación antes de crear la ubicación desde aquí se llama base de datos o database one pues lo voy a renombrar por ejemplo con el script electrónico voy a trabajar con un electrónico voy a trabajar con un electrónico voy a poner un electrónico limpio usted no tiene nada ok va a ser un electrónico está limpio así lo voy a llamar esto pero para ser mucho más formal ¿no? base de datos electrónico limpio creo que mejor suena ponerle nuevo ¿de acuerdo? por si acaso este es un ejemplo por un ejemplo pues si vamos a administrar una base de datos pues lo primero es conocer un poquito el entorno saber que cuál software vamos a trabajar entonces repito ¿no? como inicio de todo esto ahora si ¿no? vamos a ver comienzo con access pues esta ubicación que ahora vamos a ver varias entonces como ejemplo va con access va a ser pues el turno nuevo aceptar es el nombre que le he generado acá está la ubicación y creo así trabaja access eso es lo que quiero llegar ¿ok? access trabaja con esto repito access como las nuevas aplicaciones que vamos a ver son gestores de base de datos perfecto ahora como todo gestor de base de datos lo que necesita es una tabla mínima mínimo tener una tabla porque pues si gestionamos una base de datos una base de datos es un conjunto de tablas pues es como un aula ¿no? un aula está compuesto por estudiantes una persona se conecta y no hay estudiantes pues aquí indican y pues se pudo hacer igual una base de datos está compuesto por tablas por ende cuando uno crea esto en access access tiene una tabla en blanco como vemos ¿no? tabla 1 con un campo que se llama ID bueno si cambiamos por aquí la vista va a pedir que no guarda tabla 1 ok lo guarda y tenemos el primer campo está con llave principal llave o clave principal y con un tipo de datos ¿no? vale lo cierro y eso es lo que quiero llegar en esencia ¿no? un gestor de base de datos administra pues tablas incorpora tablas trabajamos con datos ok tengo una tabla que está bloque y estaba así bueno esto es un poquito como decir así pues una presentación muy puntual ¿no? los tipos de datos y pues la presentación de datos ok esto también se puede ver en lo que es SQL cuando trabajamos con consulta pero eso lo dejamos para verlo posiblemente ¿no? o posiblemente por el tiempo que nos da esto es access básicamente tengo una tabla vacía y listo lo voy a minimizar no lo voy a cerrar ahí lo voy a hacer bien perfecto bien ahora vamos a entrar en sí por aquí dejo esta carpeta bien ok no lo voy a ir voy a cambiar mi fonte de pantalla tengo otras cosas que no van al curso vamos aquí a invertir ello vamos a usar un poco el tema administración de base de datos ya tengo unos fondos ¿qué fondo le pongo para la clase? vamos a ver porque tiene mejor resolución esta de hecho ¿dónde estás? establecer cómo fondo vale ponle el fondo que tenía listo materia de desarrollar clase 1 derecho personalizar vamos acá al fondo rellenar vamos a ajustar así mucho mejor ya está ok se ajusta el curso bien a ver con el material didáctico tengo el proceso de instalación de SQL Server creación de base de datos precisión de datos sección número 1 y transar ese curso perfecto aquí quería comentar otros puntos más como cuál a ver hemos visto access creo que la mayoría de nosotros tal vez ya cuenta con esta aplicación de acceso respecto a los rellenos ¿no? bien la otra aplicación que también propongo es que se debe trabajar Microsoft MySQL sí MySQL pero hay un detalle si nosotros trabajamos únicamente con MySQL pues tendríamos que instalar el servicio de acceso de MySQL que está genial muy bien perfecto sí pero acá sumamos otra cosa que trabajamos MySQL pues tendríamos que después en el caso las circunstancias no sé si sea el punto que ustedes tienen algo con web en este módulo no lo sé tal vez si ya no eso va a parar de mi curso hacer todo mi curso pero yo preferiblemente si voy a trabajar con un gestor con MySQL que lo pongo también prefiero trabajarlo pero no instalando MySQL solo ok pues no hay nada diferente de ello ¿no? tenemos por aquí dos opciones que incluye MySQL incluye PHP y incluye la Apache en pocas palabras ¿pueden trabajar con MySQL? sí pero para mí es más sencillo y práctico pues trabajar bien con el champ que incluye el MySQL que nos importa trabajar ahora MySQL que vamos a trabajar con MySQL y de paso tienes PHP y tienes el servidor Apache claro que no estamos haciendo web pero tenemos esos valores de nuevo entonces en pocas palabras es visitar solo MySQL o visitar el champ que viene pues el PHP viene en MySQL y en la Apache ahora de preferencia si voy a trabajar repito con el MySQL yo prefiero trabajar bien con el champ o con el champ ok el champ es uno y esto es ah perdón me confundí el one el one así es cierto one server esta dos aplicaciones incluye MySQL que es repito el que importa trabajar con ustedes es el MySQL ¿por qué necesitar MySQL solo? ok uno el proceso más largo que lo consigo así dos solo me quedo con un gestor que va a ser ok de lo cual si yo voy a trabajar con el one o con el champ ok es mi manera de trabajarlo así de lo mismo ok ahora por otra parte entre el otro entre el champ y el one que sería ¿no? entre el champ y el one yo prefiero trabajar con el one ¿por qué me gusta más trabajar? la percepción que tiene el one server me gusta más que el champ ok pues les voy a comentar son software para trabajar tanto con CHP dinámicas MySQL que es el que vamos a trabajar y Apache que es un servidor para que corra pues internamente el CHP es una cuestión de web les comento todo este ¿no? entonces si yo voy a trabajar propongo trabajar en el aula con el MySQL pues prefiero trabajar directamente con el one server que incluye el MySQL ok así es pues les presento ¿no? voy a descargarlo lo voy a instalar y empezamos acá en el server no es obligatorio que descargue es la presentación de todo y acá nos dice que tal trabaja con la versión tal de PHP ok entonces me voy aquí esta es la última me parece ¿sí? ¿o es la última? esta es la última no es la última de la versión más actual de PHP de hecho que está que está más abajo ya listo ¿sí? ¿sí? genial me dice aquí a ver estoy leyendo asegúrese lo descarga tu descarga ya empezó automáticamente ya vuelvo al punto yo no estoy viendo que te descargue todos los programas como de ejemplo ¿verdad? mostrándole un poquito y vamos a hablar repito de administración pues hay que hacer un poco más amplio las alternativas que tenemos ¿no? que repito pues no hay ningún problema si instalas el medio SQL solo pero que hay unos pasos me parece que hay que confiar un poquito detallados por ahí pero prefiero bien eso así de simple prefiero bien eso ya descargué miren el servidor es sourceforge si lo conoce correctamente bien sourceforge para el one server igual listo ok repito no es necesario que te descargue los dos yo quiero trabajar con el one server voy a echar a descargar aquí el one server indica que espera unos segundos ya lo empieza y automáticamente lo enviar aquí nos va a mostrar eso ahorita está en proceso de descargarlo vamos a esperar un momento un momento voy a salir por acá ya está ya está ya está el one server es el que vamos a trabajar entonces por una parte nos trabaja con el access creo que no hay problema ¿no? todos contamos con el access pero ya el one server ahorita le enseño a Instagram y lo que también me gustaría trabajar digo me gustaría porque es un poco más de recursos es el SQL Server estos tres programas me gustaría trabajar continuamente y que veamos que no hay diferencia en trabajar en un access con un MySQL con un SQL Server en interfaz tal vez ¿no? como trabajar con un Windows 10 un Windows 11 un Windows Windows Server pues canalizamos ciertas cosas sumamos ciertas cosas pero a grosso modo pues hacemos muy similar en muchísimas cosas que sea igual similar ¿ok? entonces lo primero que hago es descargar los programas mostrarles cuáles son ahora si ustedes se preguntan ¿un profesor puede interesar a ambos? yo personalmente no lo haría porque generaría lo que se denomina conflicto y no quiero generar conflictos en las aplicaciones para nada ¿ok? entonces los software que voy descargando lo voy a poner a la carpeta acá voy a poner aquí software para pues esto es solo base de datos también para web base de datos ¿ok? el rock que pues vamos a aprovechar el software ya está el OneServer y el Jamf Windows algo más por aquí a descargar pues de estos programas estos dos ¿ok? bueno estos programas el otro sería con lo que se les duele pero vamos a comparar no vamos a acelerar repito de los dos programas que los comparto en el programa gastamos administración base de datos genial acá se lo yo subo los programas ustedes decían les parecimos copiados yo repito me voy con el OneServer ¿ok? pero se los comparto a los dos una máquina virtual instale el otro pero creo que no no cuento ahorita con máquina virtual ¿vale? voy a ver linguar recuerda que la última clase elimine esto ¿vale? que es un rato se debe demorar esto voy a cerrar esto voy a cerrar esto sí máquina virtual tengo el gestor o más bien la aplicación de la máquina virtual pero una máquina virtual creo que no los elimine en la última sesión no es el caso solo comentar bueno entonces primer punto a ver he instalado tengo aplicaciones internas ¿qué aplicaciones tengo instalado? comento esto también por si las dudas ¿no? alguien me llama profesor conflicto conflicto no instala bueno entonces le muestro cómo va mi ordenador ¿no? ¿qué es lo que tengo ahorita? pues un software para hacer descargas un software para mantenimiento esto es de mi mi profesor LMD un software para instalar un navegador esto viene por defecto el CorelDRAW pues driver para mi profesor Exxon una aplicación para mejorar el audio navegador un software más para gestionar descargas un software para mantenimiento mega para descargas navegador el Office cosas cotidianas ¿no? pero que nada en especial un software para hacer ISOs que es el poder ISO Terabox para gestionar un reproductor de audio el BingWare que es para máquinas virtuales un software para hacer compresiones y el lo que me sale otro que es YouTube y eso eso es todo lo que tengo en mi software ¿no? comento pues varios software para mantenimiento fuera de esto el Corel el Office y el BingWare que resaltan los programas de ahí las utilidades utilidades utilitarios nada más bueno así va mi sistemita uno voy comentando pues si vamos a gestionar un software tiene que saber porque es inerciente ¿no? el otro es este Windows Pausa a ver ¿qué sistema tengo? pues tengo Windows 11 Pro la última versión el 24H2 que se ha instalado el 15 no sé si cuando decías exactamente guau se rapeó así es que ya tengo este Windows nuevo está activado mi Windows por respecto entonces eso es a grosso modo como va mi ordenador ¿sí? lo digo para hay que algún conflicto en algo vaya a ser que broma tengo bien entonces voy a instalación del OneServer a ver monitoreando por acá ya ya subió así ya llega a subir ya está ya está enviado el OneServer ok al grupo entonces lo que hago es esto clic derecho de preferencia en mi caso yo pues recomendaría y voy a usar la opción de ejecutar como administrador o sea tomar en cuenta esto pues archivo OneServer y todo pues básicamente descargado de la página oficial ok de que pues virus por aquí eso no no hay no se encuentra un poco lento no se vuelve a correr así así que en la conexión bueno algún momento ya que un soporte abre pausa así así como crea un problemita que no se puede correr como diría ser pero ahora igual tampoco estamos ahí estamos un pilaje estamos 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 ya bien un poco la gente no sé la gente aquí de hecho ejecuta como administrador ya ya me aparece un mensajito por aquí y ok ¿qué pasó? lo que el mod funciona bien ya está ahora mismo el ticlado no funciona así aquí le pasa a la pese el ticlado no se puede ni cuarto no se puede no se puede no se puede acceder no se puede no se puede no se puede cerrar y pero y y y y y y y y No sé que el mouse no quiere funcionar. Ok, gracias. Ok, ok, el mouse. A ver. El mouse no tiene problema para mí. Ok, así que entonces, voy a hacer circunstancias de ajusto. Ahora en clase, le dejo que le voy a ver el mouse. Sí, circunstancias tan extrañas. No entiendo. Ok, listo. Ahora, sí, es porque el mouse no quiere funcionar. Ok, un momento. ¿Qué es el mouse? 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 No. 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 El mouse no. Ya parece que hubo algo. No sé qué le pasa al mouse. Bueno, ahí va. Entonces, vamos a ver los lenguajes que tiene, tanto para instalarlo en inglés o francés. Voy a dejar esto en inglés. Fiqueo y bien, no dice no. Ya está en mi licencia, acepto. Está en mi licencia para poder instalarlo. Porque si no acepto esto, pues no está habilitado la opción de siguiente. Bien, habilitó. Y siguiente. Por acá sale mi información. Ok, siguiente nada más. Vamos con su siguiente, siguiente. Dale un mensaje. Ah, sí, ahora me he acordado. Me he acordado que para instalar necesitaba un paquete de Visual Studio. Para poder instalar en inglés. Voy a empezar esto. Ah, sí, esto lo doy cabezas para hacer mejor respuesta. Bien. Entonces, ¿por qué últimamente tenía este problema con el One Server? Para instalarlo, he estado una aplicación. Ahora voy a decir, lo tengo a la mano por acá. Lo que pasa es que he sacado mis aplicaciones. ¿Qué es en la cámara? ¿Alguien llegó? ¿Qué pasó acá? ¿Alguien había llegado? Bueno. A ver, voy a decir, tengo la aplicación que creo que le he borrado. Tips, software, acelerar, salud alimentarios. No, no, no lo tengo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar la pantalla un instante porque tengo que usar unos parches para poder trabajar esto. Y ya no me van a trabajar. No, voy a hacerlo en el set porque tiene un... Dichoso conflicto en el sistema. En cual, si no le instalo esto, no me deja trabajarlo. No, 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 no. Hay un parche que me da para esto. Ahora, dentro de my second instalador. Pro camarito de web, subtitulo adobe php. Visual cp. Este me quiero decir con la mano. Dejarlo aquí. Hay un parche que me dice para esto. este que lo queda pero un momento no me demoró buen tiempo la vez anterior tenía que instalar porque no me permitía realizar este proceso vamos a ver si esta es la solución ya está casi vamos a ver, espera que termine voy a hacer una descarga hace unos fases que en el internet ya está, si lo que he puesto ya está entonces vuelvo a cambiar de pantalla voy a estar compartiendo esto bien, entonces para instalar el web server necesitaba esto de aquí va a ser la misma versión yo tengo OneServer 3.33 este es OneServer 3.3.5 bueno, entonces voy a eliminar esto en la versión anterior que tenía me quedo con eso de aquí lo voy a llevar acá voy a transportar por toda la carpeta de web ese lo comparto para si tienen ningún problema para instalar entonces necesitamos estos tres archivos instalarlos voy a darle clic acepto los términos si, acepto sucede esto que estos software o estos parches lo sucede a buscar por buen tiempo porque por más que instalado instalaba lo que me indicaba no, no me permitía trabajar con el OneServer me parece raro pero bueno raro porque usualmente pues instalar el OneServer sin ningún tipo de... nueva aplicación en el inicio de Windows pero ahora sí pues ya, va uno vamos por segundo pero con el instalador no importa dos séptimo acepto los términos y contratos o los términos del contrato y la licencia vamos a ir a esta la vamos a ir con dos este tercero también sí ok está largo esperando que se inicie la instalación ya está muy bien ya está entonces supongo que después de estos tres pasos el OneServer ya se puede instalar sin ningún problema directamente derecho a ejecutar comunizador sí inglés ok acepto los términos si no no se puede avanzar siguiente y salió otra vez esta a ver qué pasa acá y otra vez ok otra vez tengo este problemita con el van a salvar la situación de esto solamente con el paquete de instalación me dicen ok ok uno y dos tengo que reiniciar para que se establezca esto o no lo voy a dejar trabajado bueno a ver vamos a hacer te lo vamos a hacer una pausa ok voy a reiniciar a ver si comenzamos en samba si me permite instalar ahora retorna a ver si Gracias. 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 se había solucionado, naturalmente sí, tuve esa solución, pero no sé, no me da solución esto. A ver, vamos a centrar la dirección que hice por acá. Vamos a pasar a OneServer. A ver, aquí voy a poner OneServer. A ver, aquí voy a poner... ¿Quién entra? Está cerrado. Ok, ahora, ¿qué hacemos con esto? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Visual. Visual. C++. Espacio. RedStream. Wable. Word. Ok. Mágica. Última descarga. Vamos a ver si con esto se arregla. En efecto, lo que tenía estaba solucionado, pero no es que no. Estaban las versiones más recientes en el día de PISO de estudio. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver dónde encontramos mucha solución, porque, pues, pensé que lo que tenía estaría solucionado. A ver. Tengo todos estos comandos, dice que el sistema no ha encontrado, va a ser específico, ok. Tampoco me he instalado, vaya. Que es el problema que tuve anteriormente con esto, no sé por qué. A ver, descarga. A ver. Ya, donde está la opción de descarga, ya está. Ya, vamos a descargar este de acá. Y este de acá, ok. Este de acá. Ya, a ver. A ver, eso lo hacemos en este de aquí. Bien, listo. Vamos a continuar. Vamos a ver con estos paquetitos, seguro de envidia a posicionarse. Así como el anterior ya te he solucionado para poder instalar. No sé por qué últimamente trabajar con el shang, bueno, con el one server. Me he solicitado este tipo de cosas y no me deja instalar, pero bueno. Vamos a tener solución. Esto de ahí parece que no es. Parece que sí, pero no. Vamos a ver que no me he solucionado. Así que puedo trabajar con eso de aquí. Doble clic. Perfecto. Instalo. Sí. Pero que instale. No sé cuándo se le repara esto. Al fin. Caso contrario, pues, definirá únicamente el... Nueva aplicación en el inicio de Windows. A ver, yo creo que el MySQL solo, pero no me va a hacer mucha utilidad, porque también necesito para otro curso lo que es el PHP. Siempre he hecho trabajarlo, por eso de una vez como esto. Y aquí es reiniciar, vale. Voy a reiniciarlo, ¿ok? Un momento. Gracias. 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 Bien, a ver, ya nuevamente. Nuevamente aquí. A ver. Vamos a ver si ya funciona como esto. Bien. Aquí hay que entrar. Hay que entrar todos los borros. Bien. Bien, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Instale esta aplicación. A ver si al fin deja trabajar con el OneServer, que no sé por qué. No tengo más problema lo instalado para poder instalar estos términos. Siguiente. No me deja otra que instalar. Bien. Que cargos este de aquí. A ver si al final es de 86 también. Y espero que de aquí se me deje instalar el OneServer Ring. No sé por qué no me está dejando instalar el OneServer. O estas aplicaciones para poder, pues, instalar el OneServer. Pero realmente sale el mismo error. O bueno, sale. Genera un error. Bueno, voy a reivindicar nuevamente a ver si como se hace solución. Bien. Dispare históricos. Realmente, que no sé por qué. No observar el otro es como si ya me defectu эта romana. Al caracki, todo eso sería eso... Y se trabaj de laomina, yo os tengo que darnos un error. Gracias. Gracias. ¿Pone tantos pedos precisamente lo están? Sí. E inglés. ¿No funciona? Si hay un problema de compatibilidad. A ver. Contravesa. A ver. Bueno, tenés que buscar uno por uno de estos. software que no dejan trabajar esto, es raro. No hay otra acción. Vc-2010-serifac1-redix-x36-visual-c++-2010-serifac1- Akanot, otra vez Re tears dream ếzeu... este... tabler paquete etcb a ver, aرا, a cerrad İstanbul a ver, a ver no sé si me entendí... pero no me entendió nada, dicen que no hay Gracias. Tampoco me entiende. Ay. Ya me entendió. Visual Base. Vamos acá a descargar esta. Está ahí. Español. ¿Cuál quiere descargar? Descargar este y este por si acaso. Y este por si acaso. Descargo los tres. Ahora, vamos a ver si esto va a arreglar el problemita. Descargar el extremo. Pasó. Ya, no. Acá. Al final se ve casi lo mismo. Ah, sí. Vamos aquí. Cortar. Y al final parece que sí está haciendo usted todo esto. A ver, doble clic. Sí. No, sí. No, sí. No, sí. No me acepte el primero. No, no. Me marcó un error. Ya, segundo Este, no, sigue para acá Segundo y tercero A ver, ¿Cierro? Vamos a ver si ahora sí funciona esto Cerraron que están atrás, me pones para instalar esto Siguiente Y ahora me faltan dos más, me dicen Bueno, esto ya va a ser bastante Falta lo mismo, pero en plan 2012 Bueno, gracias Vamos aquí a encontrar la solución a esto 2012 Ya estamos conectando el video 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Acá está Continuamos No 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 las dos últimas perfecta a ver, apre la capeta Este va de 64 Cierro 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 Nueva aplicación en el inicio de Windows Cierro Gracias. 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 Y ya está, al fin. Entonces, bueno, no sé. Resumen esto. No sé si fue útil. Estos dos sí fueron útiles. Este de aquí no sé si fue útil. Porque puedes... La verdad que cuesta a veces creer cuál es útil o no. Porque conquista las cosas y al final no son relevantes. Bueno, en contexto, estos dos sí ayudaron bastante. Este de acá no sé si se ayudó o no. Bueno, no sé si lo para nada. Ya. Entonces, voy a compartirlo aquí. Lo voy a cumplir. A ver si usted lo necesite. Y bueno, ahí va, ¿no? Pues, no sé si lo necesitan. Y aquí, enviar, ya está, esto de acá, las aplicaciones e instalarlo en un formato convenido. Ya, listo. Entonces, ya una vez que pasamos, siguiente, ya está listo para, a ver, ya está instalando. Ya, sí, pues vamos a que instale esto. Todo por unos pequeños parches que necesitan la aplicación, ya sé demorarlo. Pero bueno. Ya, acá hay que esperar a que ya se ha instalado. Vale, unos minutos esto. Era él. Vale. No. Ok. Vamos, muy bien. Gracias. 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 Thank you, Carol. Gracias. ¿Cuál va a ser tu navegador predeterminado para trabajar? ¿Tú quieres cambiar tu navegador predeterminado y decimos así? En mi caso, pues esto es colocar a pk y a php, pues me gustaría trabajar con este de aquí. Voy a colocar acá el Chrome. Así que por acá está el Chrome. Bueno, entonces como acá no está el Chrome, quiero hacer donde se encuentra el Chrome, voy a hacer lo siguiente. Abrilificación de archivo. Espero que por acá está el Chrome. En esta dirección. Se lo voy a pasar por acá. Espero que me diga dónde está el Chrome. Ya trabaja como navegador del Chrome. Ok. No tiene que ver cómo hacerlo, pero sí. Ahí está acá. La rotanda existente. Ahora que no quiero abrir la Chrome. Hay que hacer el archivo. Ahí está. Así. Y también si cual quiere que sea tu editor por defecto para el One Server. No tiene que usar a ninguno ahorita. Así que le haría el blog de notas por defecto. Ahora. Esto no tiene que ver directamente con el base de datos. El base de datos básicamente tiene que ver con estos dos programitas que ya se los compartí que necesitamos. ¿Sí? Bien. Entonces, hay un poquito que se me expandió el tiempo para iniciar el One Server, pero no es necesario. Y nada. Siguiente. Y finalizamos. Ya está. Esto. Voy a cambiarle nombre. Y no solamente para base de datos. Software para. Tanto base de datos como para web. Lo trajo para los dos. Aceptar. Entonces voy a guardar esto de aquí. O sea, una copia. Y ya está. 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 Media ya está. Y ya está. Y la voy a guardar dentro de mi software acá. Ok. Software para sistemas, ¿sabes qué tengo sistemas? ¿Entonces otra cosa? Voy a pasar aquí a mano. listo entonces una escala de one server, doble clic, sí, va a hacer a que cargue, ahora sí, no hay ingomente con la carga del one server, o está en rojo, ¿dónde queda? color verde, otros servicios, no, off, free, services, running, vení en servicio en arranque, ya parece, feita, ningún servicio en arranque todavía, se ha detectado una vulnerabilidad potencial, voy a decirle que permite los cambios que va a hacer, si no va a dejar la aplicación trabajar, ya está, está color verde, excelente, all services running, todos los servicios están arrancados, doble clic, y acá va a salir el one server, esto, lo necesito, o sea, es una muestra, otra, el one server, clic derecho, y language, voy a cambiarlo en español para decir el primero, clic derecho, ahora sí, language, Spanish, a ver, Spanish, no está cambiando, no me cambié, no, creo que tengo que reindicar esto, puede ser, a ver, voy a salir, ahora no debería estar en español, ya, salgo bien, otra vez, error, error, no sé quién me marca errores, entonces, clic derecho, clic izquierdo, este menú acerca, idioma, configuración, clic derecho, clic izquierdo, 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 Iniciamos sesión, no suele pedir contraseña en esto, y ya está. Acá tendríamos nuestro esquema. Pero bueno, la razón de que el proceso de instalar y todo, de que ha sido un poco confuso todo lo que hice, voy a hacer lo siguiente, voy a volverlo a instalar. ¿De acuerdo? Yo no voy a haber conflicto porque lo único que necesitaba era instalar primero estos dos parches. ¿Qué parece? Si piden más parches, pues no lo pueden. Yo los eliminé los otros, porque no sé si fueran útiles o no, pero al final creo que no sumaban. Y si faltaría algún parche, pues, el expediente me informe, ¿no? Me mando a la captura en el grupo para poder hacer el dicho parche que corte. Bueno, primero voy a desinstalar, voy a volver a instalar el bonzer. Si lo he hecho, tal vez va a ser confundido alguien, ¿no? Mi intención es confundirlos. Primero voy a salir de aquí. Si al final necesito los parches de algún otro día, ¿no? Pues tampoco es que vas a estar parcheando tu computadora con cosas que no vas a utilizar, ¿no? Y ahora voy acá, acá se debe estar el one server, ahí está el one server. Voy a desinstalarlo. Si acaso, instalar el one server no es necesario instalar los parches de visual que instalé. Si acaso no tiene nada que ver eso. Dos cosas muy diferentes. El declaro no lo hubiera borrado. Aquí hay que hacer parches que sí. Pero los dos necesitan. Pues si acaso lo vuelvo a descargar, lo quito en la historia a la uno. En la historia lo tengo, esto. Saco, saco esto, saco esto. Este del 2012. Este del 2012. Este fue acá. Están los paquetes que está usando, ¿no? O estas. Unas descargas. O retribuciones, creo que era. Una cosa así. Las retribuciones que... Aquí me parece que descargué. Estos dos de acá. Ahora, lo voy a descargar por si acaso. No sé si fueron útiles o no. Pero la verdad, pues, no les presté mucha atención. Igualmente se están haciendo errores, errores. Pero bueno. Esa. Y los descargo. De repente sean útiles. Sí. Lo sé. Me quedó muy claro. Porque al final, cuando los últimos parches quedó excelente. Pero bueno, igual les digo. Cualquier problema que tengan, pues. Si deseas remover, si deseas remover, si deseas remover y todo eso. Me informan y es genial, ¿no? Ahí lo ponemos. Lo voy a sumar estos dos acá. Para quitar mi software. Vale, acá. Pues aquí lo voy a sumar estos dos. Entonces, de repente se me utiliza este tema. No lo tengo compilado. Bien. Entonces, necesito este paquete. Lo voy a comprimir. Y lo voy a enviar al grupo otra vez, ¿ok? Repito. Cualquier percance que tengan, que falte, pues, envíenme una captura para buscarlo eso y compartirlo en el grupo, ¿no? No tengo claro si, pues, de todos los que instale los parches que están, como ustedes vieron, poniendo, poniendo. Y al principio, no sé que sería eso lo único. Y no creo que no. Necesitamos, creo que, pues, en si todos colaboran de una manera u otra. Ah, bueno, faltaba algo. Entonces, que se, por ejemplo, enviar esto y esto se ha llegado ahí. ¿Se desea crear una copia de seguridad? No. Ahora se no tengo mucha copia de seguridad. Lo que estoy diciendo es comprimir esto y desinstalar la aplicación del server para volver a instalar. Puede ser que por ejemplo, confunde a alguien. Entonces, los parches es lo primero, ¿no? O sea, que, pues, si no parcheamos esto, va a estar ahí fastidiando que falta esto, falta el otro y no deja avanzar. Ya. Listo. Creo que ya se fue el buen server. Digo esto en buen sentido porque la cuestión de enseñar otra vez es instalar el buen server. Y les quiero un guardito del paquete completo. Es que se muera ahí comprimirlo. Es que se muera ahí revisar el deseo de todo lo que es solicitar. Y ya está uno. Y ya está otro día. Entonces, ya no hay one server. Perfecto. Especiales instalar el one server otra vez. Por resto que sirve. Esto lo vuelvo a compartir. Le compartí uno, pero este está completo. Podríamoslo así, ¿ok? Así que, bueno, esto tiene todo lo que está aquí separado. Ya tiene un paquete completo, ¿ok? Así que, pues, bueno. Yo no lo borro, lo dejo en el grupo, ¿ok? Ustedes decían, si te parece el último que viene todo el paquete completo, o te quedan en tres partes. Bueno, ya. Dejo. La realidad, pues, a nuestro criterio, ¿no? La realidad son estos de aquí más el tema. Yo en un breve termino y se los borro de mi chat. En el chat del grupo queda todo. Esto es el paquete completo, ¿ok? Así que, bueno, ya. Agustos. Entonces, una vez que hemos parchado, esto va a estar como bien usted, ¿no? Que cargocé y cargocéa con esta cuestión del... De, pues, es que le falta un paquete visual, que le pasa otro paquete visual, que el paquete de más, más, por aquí, por allá, ¿no? Bueno. Una vez eso parchado, pues, ¿qué hacemos? Yo recomiendo esto. Ejecutar como administrador. ¿Ok? Paso 1. Hacer un mensaje afirmativo. ¿Ok? Afirmativo. Esto selecciona el lenguaje que usted desea estar durante la instalación. Pues, en inglés, ¿quién para hacer el proyecto? Siguiente. Para avanzar los términos y contrato, no se trata de deslizar para abajo. Sino se trata de aceptar los términos. Y cuando aceptamos los términos, el botoncito de siguiente se habilita. Ok. Siguiente. Luego, preste mensajito. Y ahí es donde viene el problema con lo siguiente, ¿no? Que aparece un panel, que falta esto, que falta aquello. Y, bueno, pues, el icono, nuevamente. He descargado estos dos aquí, que ya lo me instalen. Y, por si acaso, esto no es que te va a contagiar virus, ni te va a hacer nada tu computadora. Solamente son aplicaciones de base. ¿Ok? Que necesita la aplicación para trabajar. Requisitos. Bueno, pues, le hago sus requisitos. ¿Ok? Yo no te recomiendo que le cambies la ubicación en el número. Te recomiendo que lo haces como está. Te pide más o menos un giga, un giga punto setenta y cinco gigabyte. Uno punto setenta y cinco gigabyte. Que hace un 1.8 gigabyte, rodeado dos gigas, más o menos así. Siguiente. Pero es un momento, ya. Listo. Para que, pues, vamos a hacer la instalación. ¿Vale? Esto, como le digo, lo envío a ustedes. O yo no lo requiero, lo voy a agarrar en mi chat. Me va a consumir espacio. Y apalechar de luz. Por eso. ¿Ok? Eso queda para el chat de luz. Y que, bueno. Vamos a ver qué hay de vuelo por aquí. Mensaje, mensajes. A mi lista de la mañana. Ah, bien. Genial. Aprovecho a borrar mi lista de la mañana. ¿Vale? Voy a aprovechar de hacer esto. Ya que va a estar instalados esto, nada. Vamos a canalizar tiempo. Asistencias. Eh, voy a hacer que esté en una carpeta. Noche. Acá su asistencia y se equipa todavía a organizar. Voy a organizar el registro. Si no lo tengo, como pueden ver. Bueno, un poquito aquí se le entiende esto. Ah, está dando que recuperar el recurso. Ya está. Vamos a ir por la mañana. Vamos a borrar esto. A ver. Cabe de nombre. A ver. Vamos a ver si ya está. Ya se entiende si está a hacer esa fiesta. Vamos a dar tiempo. Vamos a ver si ya está. Asistencias. Por la mañana. Tercer ciclo. Interciclo. Listo. Y. Gracias. Gracias. Y, bueno. Registro. Gracias. Y nos quedamos aquí. Ah, lo vamos a ver. Ya, como decían, ¿no? Me preguntan, ¿con qué labor quieres trabajar? Bueno, esto es indiferente porque mañana voy a trabajar. Como decía, ¿qué puto? Así que. Igual si le pongo este o no. Igual, porque yo no me guste este acá. Totalmente no me gusta este. Y voy a ubicar el Chrome. Dónde está el Chrome. Ubicación del Chrome. Sigue derecho. Voy a. Copiar esto. Lo voy a ver. Y, todo bien. Eso no tiene que ir directamente con la instalación. ¿Ok? Pueden ver ustedes. Puedes desinstalarlo. Puedes instalar otra vez. No sé para qué. ¿No? Para ustedes no tendría sentido hacer esto. Pues yo lo hago de manera constructiva. Para explicar la clase. Y si, pues, en algún momento no se está trabajando con PHP, pues, igualmente, ¿no? El docente que le enseña le me indica esto. Y ahorita esto no lo, no le dé más, pues, así el protagonismo. ¿Por qué? Lo que nos importa es instalar, ¿no? No sé si trabajas con el Chrome o trabajas con el Edge. ¿Por qué no? Trabajar web. O trabajar base de datos. Ya. Entonces, el mensaje puede ser. Si vamos a instalar, ¿no? Supongo. Vale. Acá sale. No se arranca el otro día del servicio. ¿Ok? Vamos a arrancar el servicio. Esto, pues, hoy, luego con ustedes, ¿no? Entonces, la aplicación es OneServer. Listo. Busco OneServer. Ahí está. OneServer. ¿Ok? OneServer. Clicke a OneServer. Sí. Espera que cargue OneServer. Así vamos a hacer. ¿Puedo hacer cada clase de cargar? Si es que se cierra, pues, caballero, que sí hay que cargar cada clase. La revisión es así que se cierra OneServer. Dice, vamos a tener que abrir OneServer. No, tenéis que instalar. Abrir OneServer como he hecho. ¿Ok? Abrir por su acceso, por su ícono, por su... Espera un rato que pasa. Dice, todos los servicios están arrancando. Perfecto. Eso es lo que dice. All Services Roaming. Todos los servicios están de arranque. Perfecto. Excelente. Así que debe ser esto. Siempre. Esto no es que el profesor... Funciona una clase. Apago mi computadora. Mañana no funciona. No. Funciona y funciona. Junto. No es que funciona ahorita, mañana no. Ah, qué bueno. Lo funciona o no funciona. Luz verde. ¿Ok? Luz verde. Entonces, lo vuelvo a desinstalar, lo voy a desinstalar, porque vean que no hay problema. Mañana voy a hacer la misma clase. Voy a tener que acabar la clase hoy, lo desinstalo, para mañana, o a la mañana la clase lo desinstalo. Si voy clic derecho, me sale todo esto que está en inglés. Perfecto. Lo cambio a español, ¿no? Y yo trabajo en español. Español. Clic derecho, y como está en español, lo voy a refrescar. A ver si cuando se me arregla. ¿Me tengo que cerrar de abrir? ¿Qué está? Sí. Ya está. Clic derecho, a ver si usted está en español. ¿No? ¿No está en español? Vale. ¿Cómo pone en español? A ver. Todos los servicios, voy a tener que salir. No quiere salir en español. Yo quiero que esté en español, ¿de acuerdo? No lo quiero trabajar en inglés. Lo puedo trabajar, sí, pero no quiero trabajar en inglés. Quiero trabajar en inglés. Entonces cierro, vuelvo a entrar, ya ven que sale un mensajito, no sé qué rollo con el menú y todo. No le da caso. Ya sé que sí. Porque ahí no es un mensaje que causa algún problema. ¿De acuerdo? Sea paciente, si puede que sea la geoptería. Ya está. Listo, dice. Está en español. Listo, pero eso está. Vale, este es verde. Soy. A ver, está algo raro. Se salió la aplicación. Se cerró la aplicación. O sea, ¿qué pasó? Vuelvo al manzarlo. Esto no debería pasar en realidad, ¿ok? No debería tener errores, pero bueno. Si pasa, nuevamente ejecutamos. Ahora sí está verde. Así que debe que ver. Esto es verde, no nada más verde. ¿Ok? Pues que algo que sucedió. Se despues pido en descripción. Listo, debe estar en verde esto, ¿ok? Esto solito se cierra, no se preocupen. Esto, repito, debe estar color verde siempre. Si de derecho, acerque idioma no. El derecho no es. El izquierdo le va a dar clic. El izquierdo de otro menú. Vamos a hacer lo que es PHP Mi Admin. Entramos a PHP Mi Admin, ¿ok? Voy a tomar una fotito esto, que no se venga a perder. ¿Ok? Esto lo tomo a fotito. Lo tomo a fotito esto. Cuando quiera tener un minuto, se pone un plan bien especial. Ahora no quiere tomar fotito, que el modo salió mal y todo el rollo. Entramos al PHP Mi Admin, al PHP Mi Admin, o si no, digitaríamos local core barra PHP Mi Admin. Pero hay que digitar si lo puedo hacer automáticamente. ¿Ok? ¿Ok? No hay problema. Si gusta lo digitar. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí quiero tomar capturas. En especial esta PC, a veces se pone en ese plan. No sé por qué. Que por rato, si me deja, pues, tomar captura lo que quiero y poder compartir con ustedes. Y a veces, pues, se pone en ese plan que no obligamos. No da. Que ya sale la captura anterior. A veces sí lo puedo hacer por aquí, ¿ok? ¿Qué tal? Comparto las capturas. Voy a minimizar esto. Porque mi intención es que ustedes vean, ¿no? ¿Qué opción voy a hacer, profesor? Ah, esta opción. ¿Eso le pide tomar captura? Y no me hace caso. Vale, vamos a medidas difíciles, pues, soluciones rápidas. Vamos aquí. Buscar otra herramienta. Quiero tomar la captura y quiero tomar la captura y... Voy a ir con el gusto de tomar la captura porque así va a ser esto. ¿Ok? Bueno, quiero que se pierdan ustedes. Dije, ya, profesor, logré instalarlo. No es difícil. Ya se lo compartí todo. Y esto no te pide una computadora con recursos... Altos, si acaso. Con los mínimos, eso va a pisar. Ahí tomo la captura y el envío. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿qué pones acá? Root. Nada más, root. Contraseña, ¿no? ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Sí, sí, sí. Pero lo primero que quiero hacer es instalar. Ya está instalado. Para cambiar, me voy a decir que es un cuentas de usuario esto. Cuentas de usuario. Root. Y vas acá a editar privilegios, me parece que es. No, no necesitas privilegios. Change password. Acá, cambiar password. Acá le pones, ¿quieres trabajar con contraseña? Yo quiero trabajar sin contraseña. ¿Cómo está? ¿Ok? Si cambiar no va a cambiar nada, pero les comento. Si quieres cambiar. Para que te quede complicar la vida por eso, ¿no? ¿Verdad? Yo lo pasaría. Ok. Entonces, otra vez, ¿ok? A ver. Vamos acá a la parte de empatizar. No quiero que se me pierda. Estamos pensando, ¿no? Tampoco digo, ¿qué utiliza con esto? Nada que ver. Esto es lo que la mañana está trabajando con Corel. Están mis calculos de Corel. Voy a eliminar esta cajita. No me agrada. Pues, cada cosa con sus cálculos, ¿no? Entonces, voy a limpiar esto. Espero que el proceso de instalación no haya sido difícil. Repito. He compartido todos los parches que he puesto últimos. Si algún parche le falta y le sigue saliendo un mensaje, pues, les invito a que miren al grupo. Progresor, buenas noches. Me sale este mensaje. He instalado lo que se pide. Me queda este, este. Y, bueno, no lo consigo descargar. Apenas me pueda liberar. Entre hoy y mañana te puedo facilitar y te la envío, ¿ok? ¿De acuerdo? Pues, cualquier problemita, avísame. Pues, que esté en mi alcance. Si tú me sigo y no lo puedo hacer por tiempo, tal vez. Tanto pueda, pues, te doy la mano, pues, lo descargo y te lo compro. Ok. Una manera sería esto, ¿no? Esto no. Pues, si limpio mi historial, sí me va a salir la cuenta de lo que es aquí. Bueno, sería que digitamos esto, ¿no? Localhost. Voy a digitarlo otra vez aquí. Bueno, yo lo voy a digitarlo. Vean con esto. Localhost. Enter. Esto es el PH. Este es el servicio de WANCERN. De localhost, digitar en el navegador. Así, así está como tal. Es un navegador de turno. O sea, el Chrome, el Edge, el Braille, el Safari, el Opera, el Voxilla. No sé cuál te gusta. Tantos navegadores que hay. ¿De acuerdo? Pones localhost. Enter. Y ahí te vas a buscar PHP. Miadmi. PHP. Miadmi. Yo te digo, ¿no? Vaya viaje. No tengo que te complicar la vida con esto. Pero si quieres, no hay problema. Tranquilo. Opción A. No, profesor. Muy raro esta opción. Tranquilo. Quiero que aprenda de todo. Te vas a tu WANCERVER. Clic izquierdo. Y buscas PHP miadmi, PHP miadmi. La versión, pues la última que vamos aquí es 5.2 puntos. ¿Ok? Clic. Envía esta ventana. Y como ya entré, ya no me pide root. ¿Vale? Root. Root. ¿Cómo root, profesor? No entendí. A ver. R-O-O-T. Es root. Entonces, es root. Y lo anoto. No te preocupes. Tranquilo. Acá hay una captura. Hay una captura. Deja perder. Pero si ya va ahí. Acá la captura. Chacazo. Venga el root. Con mi precaución, es como se dice, ¿no? Bueno. Entonces entramos y tenemos PHP miadmi. Lo que vamos a trabajar es con base de datos. Este es el gestor de base de datos en MySQL. MySQL. Tenemos MaríaDB. Pues con eso no lo trabajo. A ver. Ok. No lo trabajo. Con root también. Supongo. Perfecto. O sea, a lo mejor se da... Súper, ¿no? Pues, ¿qué diferencia con... Debe María? A ver. Creo que mínimo. Creo que mínimo. Pero yo trabajo con MySQL. ¿Está bien? Pues no te voy a decir una cosa. Que no sé si tanta diferencia. Yo trabajo con MySQL. ¿De acuerdo? Que MySQL. El idioma español de España. ¿Ok? ¿Otro español? ¿Español de México? No. Ahí pues. Vaya cantidad de idiomas. Bueno, se puede. Y quieres trabajar otro idioma. Genial. Pero no vamos a complicar la vida. ¿Ok? Listo. ¿Algo por ahí cambiar? Nada. Pues. Seguirá de acá. Cambiar el tema. Vamos a ver qué tal sería este. No sé. Es un poco raro. Pero bueno. El modo metro. A ver. Vaya. Sí. Me acostumbré. Creo que al modo. Original. ¿Viste acá? No. Yo prefiero este acá. No sé. Me gusta este acá. Me acostumbré. A este modo trabajar. Tengo mucho tiempo. Así que lo dejo con esto. ¿Ok? Bien. Entonces. Ya que el tiempo nos está apremiando un poco. Hasta aquí. Todo claro. Con el proceso de instalación. Con el MySQL. El otro que voy a proponer. Próxima clase ya. Vamos a trabajar. Instalar. MySQL Server. También vamos a ver un poco de sus versiones y todo ello. ¿Ok? En sí instalar. Entonces. Mi propuesta es trabajar. Access. MySQL. Que ya está acá. Espero que lo puedan instalar sin problemas. Ya lo tengo para la próxima clase. Y si es posible. El SQL. Que se hace un poquito más exigente de recursos. Pero. Yo creo que con Access. Y con MySQL. Que lo tengas a la mano. Genial. Ya trabajas bien con dos. Y este yo propongo. Y lo pongo. En ordenador. Tenemos tres. ¿Vale? Que también no lo hice a los números. Veamos. Veamos. Al menos vamos a hacer un poco de ello. Pero sí propongo que trabajemos todo con Access y MySQL. Mínimo. Digo. Por recursos. Tal vez no se puede con el SQL Server. Pero. Por lo otro sí se va a poner. ¿Vale? Entonces. ¿Hace ahí todo bien? ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Se podrá trabajar? ¿Sí? Hay un audio de ordenador. A ver si cuando lo reinicio. Entonces se me va el audio. Ahora puedo chequear. ¿Puede ser? Hablando no lo escucho porque tengo auriculares. ¿Sí? ¿Todo claro o no? Pues próxima semana propongo. Próxima clase. Trabajar con el SQL. Yo prefiero trabajar con el 2022. Que es ese último. Pero por ahí que bajamos a un 12. No hay ningún problema. ¿Ok? Esta es mi propuesta para la próxima semana. Y pues ya tenemos el SQL. El MySQL. También pues trabajamos con SQL. Estructura SQL Language. Lenguaje de consultas estructuradas. Yo puedo trabajar con SQL. Con MariaDB. Con Access. Con SQL. Con la SQL. Este es la SQL. Con Postra SQL. Con Oracle. Y cantidad de gestores que hay. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a trabajar con estos de aquí. Ahora. Con respecto a su asistencia. Les pedía por favor. Y todos los presentes. Que en el grupo que tenemos. Quiero dar los permisos. Pero que deje el permiso de no escribirlo. Sí. Perdón. Me olvido. Que no puedan enviar mensajes. Ahora estoy actualizando. Entonces ahora. Como el maestro puede enviar mensajes. Les invito a que usted. Aquí mande su salud de buenas noches. Y sus datos para poder pasar asistencia después. Porque como les mostré. Tengo el registro de la mañana. En la tarde me va a pasar registro de la noche. Me falta armar registro. Mientras armar registro. Pues ya. Pasó su asistencia. Lo único. Les invito a ustedes. Si están previstos. Y me escuchan. Buenas noches. Sus datos. Sus apellidos. Buenas noches. Sus apellidos. Y cuando revise los chats. Como el 3 de la mañana. Pues paso asistencia. Y queda. ¿Por qué cosa? Pues lo confirmamos el día de la siguiente clase. ¿No? Creo que de jueves. Miércoles. Miércoles está. Bueno. En la siguiente clase. Confirmamos. ¿No? Por si las dudas. Pero igual. Pues se les invito a que envíen al chat. Sus datos. Me escuchan. Buenas noches. Me ha pedido. Buenas noches. Me ha pedido. Y listo. ¿No? Entonces instalan el grupo. Y se ya no lo borró. Hasta pasar a ver si se insinuye. Cualquier duda. Pues. Próxima clase. Pues. Validamos. Y eso. Entonces. Pasa uno. Pues. Pásame en el grupo. Apenas yo pueda. Distribuir el tiempo. Pues. Lo busco. Y lo descargo por ti. Por eso te confundes. Que tengo un buen buen tiempo por esto. ¿No? Me confundía. Y va. Era únicamente leer lo que pedí. Y nada. Lo otro aporta. No lo sé. Bien. Porque. Pues. Sabes. Podrío. Me sigo por lo que tengo. Y al final. Todo suma. Y va. Contexto. Tú instala lo que te comparto. Y si aún sale un mensaje. Y no te deja mandar. Pues. Mándame la calcula del grupo de. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Con el que. Algunas cosas que instale. Repito. Pueden ser útiles. Tal vez no. Ah. Pero si usted no pasó. Instaló. Genial. Todo corre. Y te da el OneServe. Ah. Bueno. Ahora. Entonces. Con el OneServe. Y con el Access. Ya tenemos bastante. ¿Ok? Si la próxima podemos sumarle el SQL. Pues. Súper. Para aprender a gestionar. Entonces. Hacemos una cosa en el Access. Hacemos otra cosa en el otro. Y en el otro. Y vemos en tres planos. Cómo va. ¿De acuerdo? Entonces. Podemos. Como se dice. Manipular. Interactuar con los tres software. Y viendo poco a poco. Dónde llega acá. A su límite. Y quién pues tiene más. Jerarquía. En hacer más cosas. ¿Vale? De manera consultiva. Y pues. Educativa. Vamos a ver eso. ¿No? ¿Qué le quiero quitar mérito uno a otro? Software. No vivenciar eso. ¿No? Digamos. Porque creo que uno tiene más. Potencial que el otro. Vale la pena. Porque maneja más. Bueno. De información. Y hace cosas. Pues. Mucho más. Amplias. Por ejemplo. De una administración. ¿No? Tiene mayor jerarquía. Bueno. Cosa que quiero que lo vean en práctica. Bueno. Entonces. Si no hay preguntas. Dejo aquí. Pues. Nuestra parte introductoria. ¿No? Pues. Me llevo un poquito de tiempo. La instalación. Pero bueno. Vale la pena. Porque ahí. Cosas que hay que ver. Hay cosas más sencillas que ver. Y pues. Prestar más atención ahí. Y listo. ¿No? Pero bueno. Creo que con esto ya. Llegamos. Pero. Repito. Una vez. Insisto. Con los términos. Que si solucione. Y se puede instalar. Con toda la tranquilidad del mundo. Y ustedes. En la próxima semana. Pues. Es posible. Envíame. Pues. En el recurso. El día. A la noche. A la hora que tengan tiempo. Tu Maya SQL. Con instale. Con su APS. Bueno. Pues genial. Yo tengo alumnos. Que si han logrado. Si salen de Maya SQL. Y si tienes tu acceso. Pues también la calcula. Que creo que. Es algo que han tenido. Del módulo anterior. Yo hablo. Bueno. Entonces. Creo que ahí. Me despido. Con gusto. Con todos. ¿Alguna pregunta? López. A ver. ¿Escuchó? Sí. Dijo que. Cuando podamos instalar. El SQL. Le tomaremos captura. ¿Verdad? Y se lo mandemos. ¿A dónde? Al grupo. Al grupo. Una captura como esta. Al grupo. Y no se puede. En el grupo. Sí. En el grupo que tenemos. De administración demasiado. Para tener la confirmación. Que la podía instalar. Eso. Ok. Ok. No. Me importa el día que lo hagas. ¿No? Sería esta semana. En preferencia. Pues. Dos días. Para. En la clase. Pueda avanzar. Repetición. Profesor. Lo dejamos un ratito más. Hacer una base de datos. Y hacemos unas latas. En esto. Con esto. Y dejamos al final. El SQL Server. Porque no nos olvidan. Sí. Por eso lo intentamos. En otro curso. Pero vaya. Que no dio. Entonces. Va a ser un tiempo. Que no va a sumar mucho. Pero ya haremos los dos. Y avancemos. Genial. Vamos a ponerse. Y como SQL. Intentando conté a ustedes. Y pues ganamos tiempo. Y uno de estos. Esas clases. Que. Estamos planeando un ejercicio. Pues aprovecho en segundo plano. Y instalarlo. Pero bien. Con estos dos. Ya podemos avanzar bastante cosas. ¿Ok? Entonces. Si de nuevo. El PHP. Perdón. El MySQL o no. Pero igual. Pues. Ya vamos a ir a practicarle. A base de datos. A comprarlo con Access. Y ver que. Pues no hay mucha diferencia. Y básicamente. Aquí es la lógica de interactuar. ¿No? Eso. Y practicar. Y esto. Como le digo. Es ligero. No es que una cosa. Que vaya. Que pesa un montón. Con el SQL Server. Si es más pesadito. Es más ligero. ¿Cierto? Entonces. Instalarlo. Y pues una foto. Para ver. A ver. Que lo has instalado. Y si hay un problemita. Pues una foto. Para ver. Que te puedo dar la mano. ¿No? Listo. Bueno. Entonces. Ahora. Si terminamos. Un gusto con todos. Al inicio de nuestra primera sesión. De administración de base de datos. Que me propongo. Trabajar con. Access. Con. MySQL. Y si es posible. Instalarlo. Y seguirle también con. SQL Server. Al menos con dos de tres. O tres de tres. Sería genial. ¿No? Para comenzar. Y ver. Pues las diferencias. De las tres aplicaciones. Y el proceso. Pues. Consecutivo. Que podemos hacer con los tres. ¿No? Y por ahí. Repito. Viendo. Dónde uno queda. Y el otro puede seguir. Y el otro queda. Y el otro puede seguir. Pero eso. Ya vamos a empezar. Bueno. Un gusto con todos. Entonces. Buen inicio de semana. Muchas gracias profesor. Nos estamos viendo.